¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días donde se encuentren y estén viendo este capítulo en YouTube o lo estén escuchando en su lugar de podcast favorito, como puede ser Spotify, puede ser Anchor, puede ser Google Podcast y demás páginas que hay en este lindo internet. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un episodio más de Menú Marino, mi nombre es Daniel, alias Ninten, y esto viene, como ya saben, gracias a lo que es la comunidad de Elfos de Mar. De igual manera, este viene a ser ya el episodio número 7, es el 7, ya desde la primera temporada en la que estamos hablando de todas las personas subclases a nivel de lo que es el sistema de D&D Quinta Edición, empezando obviamente por el primer libro, que en este caso es el Player Handbook. Ya hemos visto hasta el momento lo que es el Fighter, hemos visto al Bárbaro, y ahorita estamos cerrando lo que vendría a ser el Bardo. En este caso, el episodio del día de hoy se llama Valor a la Luz, obviamente, porque en la subclase que vamos a hablar de Bardo va a ser el College of Valor. El Colegio del Valor. Entonces, para esta ocasión, tenemos a un gran, a un bonito invitado, ya nos acompañó antes para ver la subclase de Eldritch Knight, cuando estamos hablando del Fighter, y el día de hoy nos va a acompañar con esa subclase de Bardo. Así que, si vas preámbulos, ¿qué tal Gonz? ¿Cómo estás el día de hoy? Sí. Buenas, buenas. A la hora que has dicho College of Valor, me has hecho acordar la caravana del valor. Aquí, pasando la tarde del sabadito alegre, no sábado gigante, pero no mucho, un cafecito caliente, un poco de frío y muchos pendientes, pero haciendo un espacio para hablar de nuestros Bardo favoritos. En este caso, el Colegio del Valor. Así es, así es, Valor a la Luz. Y quería saber, antes de iniciar y hablar con el Valor, porque este episodio va a ser bastante cortito en realidad, creo. Chismeame, ¿has jugado antes con este Bardo? ¿Conoces esta su clase o primera vez? Pues, allá en el año 2019, que hice mi resolución de año nuevo de jugar al menos una vez todas las clases de quinta edición, me vi forzado, eventualmente, a jugar un Bardo. Jugué un Bardo de conocimiento, no fue el Bardo del Valor. El Bardo del Valor está más orientado a combate, y normalmente mis personajes no tienen ese objetivo en mente. Correcto. Ok, ok. Entonces, en ese caso, bueno, interesante, vas a aprender un poquito más de este college. En mi caso, yo sí lo he jugado en algún momento, si tenía algún personaje. No llevé niveles altos porque es complicado llegar a niveles altos, sinceramente, en este tipo de juegos. Este tema que también ya le hemos conversado un poco en episodios anteriores, ¿no? Normalmente, hasta el mismo Wizard, te manda las aventuras hasta un 14 posiblemente, un 16, no mucho. 16 creo que fue Candlekeep Twisteries, creo que es la única que ha dado 16. Y lo demás se lo dejan al demo. Lo demás ya es muy difícil, ¿entendrán ustedes? Sí, ya no le dan tanto cariño a niveles superiores, pero bueno. Bueno, en este caso, bueno, vamos a hacer una pequeña repasadita veloz del bardo, para después ver de qué manera genera sinergia esta subclase. Así que, hablando del bardo, bueno, ganas lo que es, bueno, lo que es el bardic Inspiration, la inspiración bardica. Que son una serie de, es una cantidad de dados, de inspiraciones, digamos, que tú puedes dar a tus compañeros para diferentes situaciones. Básicamente, lo utilizas cuando quieres que aumente su ability check, cuando quieres que aumente su attack roll, o cuando quieres que aumente un saving throw. Tal cual. Y es un dado que va escalando en el tiempo. Ya está. Tienes el Jack of Full Trades, que básicamente es añadir la mitad de tu proficiencia que redondeaba para abajo a cualquier habilite check que uno vaya a hacer. El Zone of Rest, que hace que te cures un poquito más cuando estés haciendo descansos cortos. ¿Qué más? Después viene el tema del Expertise, que ganas dos proficiencias más de skill. Tu proficiencia en ciertos skills se duplica, según los que tú hayas elegido. El Ability Score Improvement, que ya todos conocemos. O subes este punto de tus atributos, o coges un feat, si es que el DM te lo permite. La Fuente de Inspiración, en el cual, digamos, hasta el nivel 4. Todos tus dados de inspiración, solo te los recuperas en Londres. Y ahora con la Fuente, pues ya hacerlo en short. Sí, que veré. Van a aportar. Sí, en realidad sí. El Counter Charm, que es el nivel 6. Que básicamente es el hecho que tienes... Bueno, tú y tu compañeros tienen ventaja en Seven Trolls contra Frightened y Charm, básicamente. ¿Qué más? A nivel 10, el tema de los Magical Secrets. Que es conocer dos spells de cualquier clase. Incluía la idea de Bardo. Añadir a tu lista, pero no cuenta como spells aprendidos para el Bardo. Y por último, el Superior Inspiration. Que es de que cuando tú vas a lanzar iniciativa y no tienes ningún Bardic Inspiration, recuperas uno. Así que digamos que para cada batalla, como mínimo, siempre vas a tener un Bardic Inspiration nivel 20. Y ya está. Eso es lo que tiene Bardo. Súper anticlimática la habilidad de nivel 20, dicho ese paso. Bueno. Sí, pues es como que es lo que hay. Es lo que hay. Así es. Entonces, ahora sí. Ya con eso podemos hablar del College of Valor. Así que de frente. Dímelo. Antes de irnos con los emplaces, ¿no? A ver, te la planteo de sopetón. ¿No hubiera sido mucho más bonito hacer algo? Por ejemplo, estoy comparando con el Artificer y su habilidad de nivel 7. Ya. Que te da algo de inteligencia, ¿no? El Artificer puede darte más 5, pues es un saving throw. Que obviamente va a marcar una diferencia entre el éxito y el fight. Sin embargo, el dado de inspiración Bardicó es un dado. Y es un dado de 12. O sea, ese dado de 12 puede ser un 1 que no va a tener absolutamente ningún efecto en la mayoría de los casos. ¿No hubiera sido más sencillo como si vas a hacer ahora, si vas a usar este, por ejemplo, una vez al día, transformar un fracaso en un 1. Es que eso sería mucho más roto. Pero estamos hablando de un personaje nivel 20. ¿Has visto lo que hace el clérigo en nivel 20? Sí, es cochino. ¿Has visto lo que hace el mago en nivel 20? ¿El hechicero en nivel 20? ¿El bardo? Toma tu dado. Y si en caso no tuvieras, además, no es que de todas maneras lo ganes. Si ya te lo gastaste, ya te lo gastaste todos, toma uno más. Claro. O sea, a lo mucho capaz te añadiría uno más a la lista, ¿no? Digamos ya, no sé, pues, tienes un número de... ¿Cuántos ganas hasta máximos? Ah, tu me fijó el carisma. Me fijó el carisma. Ya digamos que el número más chico que tienes ahora está... Tenemos 5 a nivel. Claro, ya. Sería 5. Son 6. 6. Bueno, puede ser mucho más, ¿no? Dependiendo de tu campaña y de lo intenso que sea tu DM. Pero definitivamente le falta poder a esa habilidad de nivel 20. Yo ni siquiera le pondría superior, le pondría extra Inspiration. Sí, porque es como que... Es que tampoco es que no tiene mucho sentido. O sea, sinceramente, la verdad que lo mencionas, no tiene mucho sentido porque, obviamente, haces la comparativa con otras clases y el resto tiene cosas mejores a nivel 18. O sea, ni siquiera a nivel 20. A nivel 20. Claro. Bueno, una de las cosas que criticábamos cuando salió el Peres Handbook era justamente que algunas de las habilidades de nivel 18 eran bastante más superiores a otras de nivel 20. Y justamente decíamos, no, todas esas habilidades deberían ser nivel 20, ¿no? Para que sientas el poder de ser el nivel más alto del juego. Y, bueno, el bardo, pues, encabezó la lista del, ¿ah? ¿Qué es esto? Es verdad, porque ahorita, por ejemplo, dando una mirada veloza, sí, súper veloza, al tema del nivel 20, por ejemplo, del Cleric, básicamente... No, el Cleric ya se sale de este mundo. Sí, porque a nivel 20 su intervención divina... Pasa automáticamente. Pasa automáticamente. Y no necesitas rol, o sea... Puedes utilizar... O sea, digamos que tu deidad te puede ayudar sí o sí cada día. Escucha, escucha. ¿Sí, pues? No, creo que no la puedes usar todos los días. Una vez que la usas, este... Tu dios se molesta. Ah, tienes razón. Si el dios interviene, claro, no puedes utilizar esto nuevamente por 7 días. De otra manera, tú puedes volver a intentarlo al día siguiente, claro. No, cuando te funciona, no la puedes volver a usar por un montón de días. Claro. Son 7 días. Pobre dios, el que tenga Cleric de nivel 20 más de 7, pues, ¿no? Cada día uno, pues. No pasa nada. Digo, tú de nuevo... No te atendí el lunes. Sí, pero ya estamos el lunes de nuevo. Sí, me acuerdo. Ay, dios. Escucha, pero ya. Bueno, no. No hay que desvirtirnos. Hay que desvirtirnos. Ahora sí. Directamente al colegio del valor. El colegio del valor. Así es. Como que bien dice, tienes bonus proficiencias. Básicamente es de que a nivel 3 tú ganas proficiencia en lo que es armadura mediana, medio de un armor, escudos y armas marciales. Lo que te pone en la cara el hecho de que la subclase esté vinculada al combate. Un combate puro y duro. Claro. Por ejemplo, ahí. A ti te dan la opción, por ejemplo, de utilizar escudo. Te dan la opción de utilizar un arma marcial. No sería como que medio extraño. Lo digo por el tema de que, ok, sabes que ya, voy a ser un bardo que va a ir cuerpo a cuerpo, toda la onda. Pero, digamos que su, el medium armor va a ir igual por el tema, aunque el medium armor igual va por tema de fuerza, ¿no? Depende, si necesitas una fuerza requerida como mínimo para cargar un medium armor. Y lo máximo que te da de armadura, ¿cuánto es 16? ¿Por el hardsplate? Buena pregunta. El hardsplate creo que no es medium. Eso es lo que estoy pensando. Sí, rápidamente, mientras que estamos hablando, la, 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 esto, ¿cómo quién es ahora? ¿Cómo quién es ahora? Una, un intermedio. Tú, 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 tú. Ajá, te gané. Sí, es medium. Sí, la hardsplate es medium. ¿Ves? Es el tema, o sea, los light y los medium necesitan, o digamos, dependen de la destreza. Las medium no te piden fuerza. Eso voy. Entonces, ya, la pregunta ahí nuevamente, volviendo otra vez al tema de la proficiencia, en este caso del, 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 del arma marcial. Normalmente un arma marcial, tú te vas por el lado de la fuerza porque eliges las armas que pegan más fuerte. Entonces, digamos, entre comillas, entonces, en este caso, tendrías ya no que subirle, digamos, ¿no? Si tú estabas priorizando carisma, porque eres bardo, obviamente. Vas a priorizar constitución para que no te bajen tan rápido. Posiblemente destreza por el tema de, de, de ser un poco más, de hacer ataques más finos, ataques más diestros, aparte del tema de la iniciativa, aparte del tema de la defensa. Este, pero ahora subirle posiblemente un cuarto stat, que en este caso sea fuerza. O sea, no sé, o sea, chévere porque te da la opción de que puedes utilizar ahora, este, digamos, entre las armas marciales, armas finas. Pero de por sí ya el bardo te permite utilizar Rapier. Y Lonesworth, y Shoresworth, las más importantes, ¿no? Claro, o sea, ¿qué vas a ponerte? ¿Una Heavy Crossbow? O sea, lo único. Porque si no, para mí no tiene sentido. O sea, tendrías que entonces comenzar a subirle también a la fuerza para que puedas comentar, no sé, pues digamos, ¿no? O sea, es que el mío va a pegar fuerte, va a pegar con un hacha, con una hacha grande, con una gran hacha. Voy a pegar con un Mole, voy a pegar con un Pike. No sé, no sé qué tan conveniente sea el tema del Martial Weapons. Si es que ya el bardo... No recuerdo exactamente ahorita las competencias del bardo en armas. Me acuerdo del Rapier y del Shoresworth. Ya, te lo comento rapidito. Tiene lo que son Simple Weapons, tienes Hand Crossbow, tienes Lonesworth, Rapier y Shoresworth. Bueno, mira, la Lonsor ya es una de las mejores armas jueves marciales que hay, ¿no? Si ya es competente con la Lonsor, la verdad, añadir a la lista no se siente el beneficio fuerte. A menos que te quieras ir por la Cimitarra, me imagino. Pues la Cimitarra creo que es un dado de 6. Es un dado de 6, por eso cojo una Rapier, pide lo mismo. Entonces, no estás... Claro, es Fines también... A lo mucho es diferente el tipo de daño. Porque la Cimitarra siempre creo que es... Es slashing, mientras que la Rapier es piercing. Es piercing. Pero, o sea, si te estoy dando habilidades para que combatas, te debería estar dando algo para que seas bueno en combate, ¿no? Claro. Ahora, el tema también puede ser el hecho de... Te doy herramientas en combate para que no apestes en combate. Claro. Para que puedas hacer una armadura un poco mejor, un escudito, para que ya no te bajen, pues, este... Para que no te den siempre, digamos, ¿no? Y aguantes un poco más mientras ayudas a tus compañeros. Creo que esa es la razón por la cual nunca exigí el College of Valor. ¿Ya? Es que sí, es que sí, porque, o sea... A ver, me pongo a revisar rápidamente el tema de las armas marciales. Por ejemplo, ¿qué tienes? Tienes el Battle Lads. Tienes el Flay. Tienes el Glaive. Tienes el Grey Hats. La Grey Swore. La Halber. Bueno, el Lance es un poco yugo que utilices una lanza. Es muy raro. El Lads porque ya lo tienes. El Mowl. El Morning Star. O sea... A menos que quieras hacer un daño... No sé, pues... Quieras pegar un dado... Quieras pegar en Black Yoni, incapaz. Se me ocurre. Pero... Está raro. Contundente. Por ejemplo, ¿qué esperan con Contundente? Con una Flay, por ejemplo. Con una Flay? ¿Hale? ¿Hale? Sí, la verdad. O sea, como beneficio... No es que como bardo por ganar esto... Empieces a empezar a ser primera línea de tu party, ¿no? Pero también viene un poco el tema de que el bardo siempre es el buen quinto, ¿no? El party está compuesto por Fighter, Rogue, Cleric, Wizard... Y el mejor quinto elemento siempre será el bardo. Y esto lo complementa. Si el fighter cayera rápido... Tú suples, ¿no? Mientras lo levantan. Sí, pues... Igual, o sea, el tema del mío en el armo y el shield siento que ayuda un montón, porque esto te ayuda, obviamente, para que estés un poco para que te tengas las armas... Digamos, o sea, ¿qué diría yo? O sea, creería yo que te da la opción de que, pues... Claro. El objetivo era darte shields y medio mármol. Bueno, ya también marciales, pues, ¿no? Una vez. Claro. O sea, yo creería que lo que te da la opción es que puedo utilizar también ahora... O sea, no solamente hagas piercing, no solamente hagas slashing, sino que también hagas black yoning, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo de opciones. O sea, yo diría como que, ok, ya me estás habilitando un arma marcial para poder pegar con black yoning, porque yo como bardo nunca voy a poder. O sea, con cualquier otro college que no sea valor, yo nunca voy a poder utilizar proficientemente, obviamente, sino un fit, obviamente, porque con el fit, con el grupo de master lo podrías hacer. En este caso, digamos que no te es a fit. Eres bardo puro. No podrías hacerlo, por ejemplo, con el college of lore, por ejemplo. Estarías dignado a lo mucho siempre a pegar con tu espada o con tu rapier. Nada más. No podría coger un maul. No podría coger un flail, por ejemplo, en este caso, una morning star. Estarías, pero no vas a atacar tan bien como otros. No sé, claro, no eres tan afín a ese tipo de cosas. No sumas ese valioso más 2 más 3 al ataque. Claro. No, y no solamente eso, o sea, es básicamente es todo, o sea, es dado puro. Es dado puro en rol, dado puro en daño. No, pero igual sumas tu fuerza, lo que ya no sumas es tu proficiency, bueno, es porque no eres proficient. Bueno, sí, pues. Eso lo dijimos. Sí, claro. Claro, pero igual, como digo, ¿no? O sea, igual dependes un poco de esa. Igual tendrías un cuarto stat que tendrías que subir. Es muy raro, pero bueno. Es lo que hay. Después. Igual, también a nivel 3. Tú ganas lo que es el Combat Inspiration. Combat Inspiration. Así es. Tú ganas, bueno, tú aprendes a inspirar a otros en batalla. Y en este caso, una criatura que tenga un dado de inspiración, un Combat Inspiration dado por ti. Puede rolear este dado y añadir el número al daño que haya realizado. Tal cual. De manera alternativa, cuando un ataque, un attack roll, es hecho contra esa criatura. Gracias por explicarme lo atrapa balenas. Tú puedes usar su reacción para rolear ese dado de Bard Inspiration y añadírselo al AC, su armadura, contra ese ataque. Después de ver el rol, pero antes de saber si es que le dio o no le dio. Lo que suele ser válido, las primeras rondas de combate, hasta que ya te diste cuenta y ya atasaste más o menos. A menos que tu DM tenga la costumbre de lanzar siempre detrás de la pantalla, ¿no? Yo en lo particular no lo hago. Y ahora en software no me deja. Así es. Pero el resultado me lo desagrega, ¿no? El total. Y me dice, lanzaste esto y tu bono fue esto. Y además, justo eso también vale el hecho de que es una de esas reglas que tienes que coordinar con tus jugadores si es que vas a tener un bardo que tenga estabilidad. Porque normalmente, al menos en la virtualidad actual, tú ves el resultado de frente. Ya no ves el dado y luego ves el resultado. Ves de frente las dos cosas. Claro. Entonces habría que ampliar un poco eso, lo que la hace un poco más poderosa del nivel en el que fue diseñada. Claro. O sea, es un poco lo que también yo le mencionaba también a Gigi en el capítulo anterior, ¿no? O sea, digamos que ahorita en temas de virtualidad, nosotros los DMs, digamos, ¿no? En los diferentes virtual tabletops que utilizamos, por decir un nombre este, un troll 20, tú tienes, digamos, esta opción de que puedes hacer todas las tiradas que sean únicamente para ti. Que no las vea el grupo. Entonces, digamos que, o sea, pues digamos por un tema de costumbre, nosotros dejamos que la gente vea nuestros roles porque dale, ¿ya? Para que te des la sensación que estás en la misma mesa, que estás en tu tirada, es como que, ah, qué chévere. Pero, digamos, yo trato de evitar eso cuando juego con un bardo, por ejemplo. Yo activo las animaciones de los dados sobre la mesa. Claro. Lo más cercano que tenemos es lanzar dados. Claro. Los extraño. Los extraño. Pero creo que no ven. Lo que nos están escuchando sin vernos, ese fue mi estuche de dados siendo sacudido con violencia. Pero, respecto a lo que es lanzar dados, o sea, si tú lanzas dados, los ves tú nomás, no los ves la otra persona. En Roll20 yo lo tengo activado para que el resultado, o sea, el resultado sale total y si tú pasas el mouse, sale el desagregado. ¿Cuál fue el dado y cuál fue el bonus? Ah, claro. En el chat, sí, claro. Ah, pero no. Ahora, yo he asumido eso como DM, ¿no? Cuando yo tengo en mi web mis house rules y en una de las house rules está, si tienes una habilidad que te permita modificar un dado antes de saber el resultado, solo con el dado, antes de saber si dio o no, se va a permitir que después de saber si te golpeó o no, por la manera en la que estamos jugando. Ok, ok, ok. Bueno, bueno, sí, es un tema de DMs finalmente, ¿no? En mi caso, no, yo bloqueo todo, o sea, todas las tiras son para mí, o sea, yo sigo pensando que estoy atrás de una pantalla. En mesa física, igual la diferencia es la primera o segunda ronda, porque ya tú mismo calculas aproximadamente cuál es el ataque de la persona, del monstruo que te estás enfrentando. Y claro, a cuánto le das y todo, ¿sí? Exacto, entonces ya tienes una idea, para el tercero o cuarto ronda ya tienes una idea bastante clara de si es que esa habilidad te va a servir o no. Entonces, este, su verdadero poder es en las primeras rondas, y luego como que influye un poco, ya no lo arriesgas tanto, entonces, tampoco es que sea, Dios mío, que habilidad tan poderosa. Claro, sí, pues, o sea, igual, por ejemplo, yo trato en lo posible de manejarlo así, porque siento que es lo más limpio y lo más justo, porque al final, digamos, como que pierde un poco el sentido también para el mismo bardo, que es como que, o sea, le quita ese misticismo, ¿no? Decir como que, uy, ¿la habría dado o no la habría dado? Y eso de que gasto o no gasto, gasto o no gasto, gasto o no gasto. También es, también hay un montón de suerte involucrada porque es un dado el que lanza, ¿no? Sí, claro. Es que como la habilidad del artificer que mencionábamos, este, que le suma un monto fijo, y ya tienes una idea de si te va a ayudar a resolver el tema o no. Claro. Acá es, ya, la voy a usar, y estás lanzando un dado de ocho, por ejemplo, pensando, necesito por lo menos un cuatro, no me saqué tres o menos, y también hay una cuota de suspenso ahí. Claro. Sí, ok, dale, válido por ese lado. Lo único, sí, este, lo único que me quedaría un poco la duda, o sea, respecto al primero me queda clarísimo, pero respecto al tema del reaction, o sea, acá justamente dices, ¿no? O sea, tú, él puede usar su reacción para lanzar este dado y añadirlo a su AC, contra el ataque, después de ver el rol. Cuando dice después de ver el rol, es ver el número del rol, o sea, después de ver el, claro, o sea, es como que le hice mi dado y dije, oye, mi dado salió quince. Claro. Ya está. O sea, tú no sabes a cuánto le sumé, pero sabes que salió quince en mi dado. Entonces, sobre ese es como que... Ahí es. Ahí es. La vida. Claro, es como que... Y cuánto le sumará? Le sumará más tres? Le sumará más cuatro? Le sumará más diez? Exacto. ¿A cuánto le sumará? Claro. Ok. Ya, si es por ahí, entonces sí me queda clarísimo. Eh, después ahí pasamos a la tercera y penúltima ya cosita que te brinde el Colegio de Valro. En este caso... Los bargos son más simple, pero los bargos solo tienen tres beneficios en sus subclases, ¿no? Sí, son muy rápidos en realidad. No es rápido porque la última viene en nivel catorce. Es... Bueno, sí. Es que en realidad todos los casters tienen su grado de dificultad. Todos los casters, creo yo. Sí. Bueno, justamente el hecho de que las subclases tengan solo tres beneficios es lo que generó este... Bueno, lo que para mí generó el desfase cuando sacaron este Nerf de Arcana con las subclases para los magos de Xtricshaven. Por lo que eran subclases para varias clases, ¿no? Tú podías elegir una subclase si eras bardo, wizard o druida, por ejemplo. Pero tanto el wizard como el druida tienen cuatro beneficios de subclase, pero el bardo solo tiene tres. Eso significa que el último beneficio de subclase el bardo nunca lo iba a poder coger. Y no sé, pues, ¿para qué vas a hacer algo así que puede llegar a ser frustrante para un jugador? Claro. Pero, por ejemplo, eso tú hablas de Lua, ¿ya? Pero, ¿en el libro oficial va a quedar así igual? O sea, no sabemos, Obiano. Aparentemente no. Hay muchas oleadas y comentarios que hacen que sospechar que no procedió justamente por ese tema. Y por el hecho, bueno, lo que dijeron en el D&D Live hace ya un mes, creo, es que el feedback había sido negativo por el hecho de que se perdía la identificación de clase. Ganabas una identificación de tu facultad de Strixhaven a costa de tu identificación como clase y eso no le gustaba a los jugadores que habían respondido a la encuesta. Yo no dije eso, yo mencioné lo del desbalance entre, oye, y si mi clase solo tiene tres beneficios, significa que el último nunca lo puedo coger. Claro. ¿Ve? Ah, ya, ok, 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 ok. Bueno, habrá que ver cómo lo manejan después, bueno, habrá que ver el libro ya cuando salga, a ver qué cosa tiene adentro. O sea, no, ahorita básicamente es... Salen noviembre recién. Sí, o sea, básicamente ahí sería full, full este... ¿cómo se llama? Ahorita es pura especulación. No, no, no se puede saber. ¿Cómo sacarán la mecánica? Es pura especulación, efectivo. Sí, pues, es verdad. No, después ya mencionaré el tema de lo de Strixhaven porque tenía una idea ahí que después se te iba a comentar y sobre eso hablamos un ratito. En este caso, bueno, tenemos el nivel 6, que es el Stratag. En este caso tú puedes atacar dos veces, en vez de una. ¿Cuándo tú uses tu acción de ataque en tu turno? En este caso, ¿cómo lo ves? Yo creo que está bien, ¿no? Es lo mínimo, creo, si vas a poner al bardo a pelear cuerpo a cuerpo. Y nuevamente entramos en el tema de, ¿realmente quieres que tu bardo entre a pegar cuerpo a cuerpo? Porque no es un fighter, ¿no? Es el segundo fighter. ¿Realmente necesita un segundo ataque cuando su umbral de daño no es tan elevado como el del fighter? Pero está ahí para suplir, está ahí para ayudar, ¿no? Este es el rol de bardo. El bardo siempre está ahí de un rol este de apoyo, de backup. Este, entonces, yo realmente no creo que necesite un segundo ataque, pero... ¿Puede resultar útil? Circunstancialmente, sí, claro que sí. Porque en mi caso, por ejemplo, yo pensaba en un sueño ataque y ahí yo lo llevaría a un tema ya más que ataque de rango, por ejemplo, ¿no? O sea, en vez de estar utilizando toda mi acción para utilizar, no sé, pues, algún country, capaz por un tema de que puedes irte a un crítico, posiblemente, este, atacar... Se nos escapó ese tema, ¿no? Porque él no es competente con el longbow, pero el longbow es marcial. Claro. Pues digo, o sea, viéndolo por el día, para compensar de lejos ya estaría como que más, este... Bueno, si está jugando optimizar un poco esta subclase, ¿no? Sí, claro. O sea, es eso. Forzándolo a atacar de rangos, te haría mucho mejor esto, ¿no? Y ya no lo fuerzas a coger un cuarto puntaje, sino a optimizar un poco el tercero que es de estrés. Claro, es por eso también que te comentaba... O segundo, ¿no? Porque hay quienes juegan carisma de estrés en lugar de carisma de constitución. También, o sea, va a venir un poco la combinación, pero es por eso también que te mencionaba el tema de lo de la heavy crossbow. Entonces, digamos, este martial weapon ya te permite hacer eso. Entonces, igual, sigue pegando el lejos, pero en vez de estar tirando puro country, como quien no gasta sus spells, es como que cargas tu vaina y dispara, 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 dispara. Entonces, como que... Siento que es igual de válido, ¿no? Sí, pues. Igual de válido, igual de convencional. Y si vas a diseñar tu bardo para que ataque lejos, puedes hacer de estrés el segundo puntaje en lugar de constitución. Es verdad. O sea, ya no tendría mucho sentido que estés tanto en constitución porque no vas a estar tanto en primera línea, ¿no? Ni en primera ni en segunda, vas a estar más allá para atrás. Y vas a poder usar una armadura mediana que te va a compensar un poco el arma class. Entonces, de estresa, lo subes un poco más. En lugar de arriesgar a que aguantar el golpe, juegas a prevenir el golpe. Correcto. Y aparte también de que todas tus habilidades como bardo las puedes hacer a distancia. Entonces, no tienes que estar cerca a alguien para darle un dado de inspiración, por ejemplo. Para curarlo, posiblemente. Para, no sé, algún tema de crowd control, por ejemplo. Tampoco, o sea. Sin mencionar que podrías usar inspiración en ti mismo, ¿no? No. El único que utiliza inspiración a sí mismo es el de College of Lore. Eso lo gana nivel 14. Oh, me había olvidado ese pequeño ataque. Sí. El bardo de inspiración nunca es a uno mismo. Solamente el College of Lore puede ser solo a uno mismo. Y también me la bajo un poco porque eso también lo comenté en el episodio anterior. Porque solamente lo hace para ability checks. Ya, eso sí me acordaba del College of Lore. Porque ahorita, pero ahorita no sabría, bueno, voy a dar una mirada veloz ahora como que la, 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 la. Una pequeña banda comercial así. Intersticio musical aquí en el mar. Bajo del mar. Así es. Bajo del mar. Lanza tus dados y lanza crítico bajo del mar. Creo que, no, no, está bien, va bien este, te voy a pasar lado para que hagas el, este, la versión acústica. La versión acústica de él. Sí, porque lo que quería era ver rápidamente en Tasha si es que hicieron algún cambio por ese lado. Así es que ahora ya podrías hacerlo contigo mismo. Y no. Lo que Tasha te brinda son spells adicionales de bardo. Te brinda lo que es el Magical Inspiration. Que en este caso es poder restaurar el daño o hacer daño. O sea, restaurar vida o hacer daño. Pero a ver, pues a ti mismo. Pues, no. Dice que la criatura si le crees que tiene un bardo Inspiration dado por ti. Ya, listo. Desde ahí ya te mató. Ya te salió. No puedes. Y después a nivel 4 tienes el tema del bardo Versability. En el cual tú puedes, en vez de ganar el Habilities Score Improvement. Puedes, oh, reemplazar algún skill de tu elección. Meh. Este, que no se beneficie con expertise. Meh. Y reemplazar un country que hayas aprendido con cualquier otro country de tu misma lista de bardo. Meh. O sea, eso siempre resulta útil porque además es una habilidad que no te quita nada. Ah, no. En este caso te está quitando el fit, ¿no? A ver, nuevamente banda musical mientras no te regresas a parte. En lugar de, o cuando hagas esto también puedes hacerlo otro. A ver, vamos a ver rápidamente porque si no hay un hueco profundo ahí en ese lado. Vamos a ver. Las habilidades que dan son en adición, ¿no? No pierdes nada. Ah, tienes razón. Cada vez que tú ganes un nivel en esta clase que te brinde lo que es el Habilities Score Improvement Feature, tú puedes hacer uno de las siguientes, el cual representa un cambio en tu foco, digamos, en tu interés. No es que dejes de ganar el Habilities Score Improvement Feature. No, no. Adicional. Cuando lo haces, adicionalmente, claro. No tiene mucho sentido. Y es muy útil además cuando tienes libros saliendo que tienen nuevos hechizos que no están contemplados en el periodo de startbook de tu lista de bardo, ¿no? Entonces, elegiste el primer nivel y luego te diste cuenta, oh, hay otro hechizo más chévere. Señor, ¿me puedo cambiar? No. Ah, entonces voy a usar mi habilidad Detachas Hide Disruptor. Y bueno, se acabó. A menos que el DM te diga, no, detachas no vale mi mesa. Detachas no vale mi mesa. Lo mismo que nada. Mácil. Ay, Dios mío. Ya, entonces, bueno, al nivel de test ataque ya hablamos de que sí es conveniente, o sea, ahora ya combina bien con el tema del martial weapon porque bien te puedes ir bien atrás y estar pegando con una lombo o estar pegando con una heavy crossbow o bien puede estar en segunda y primera línea posiblemente con tu escudito y con tu longsword en la mano o si no con un, digamos, con un fail, ¿no? Para estar pegando con Blackioni también. Ok. Y por último, ya para acabar al lindo College of Valor, vendría a ser el Battle Magic. Así es. A nivel 14, tú, digamos, cuando tú usas una acción para castear un spell de bardo, tú puedes hacer un ataque con tu arma como un bonus action. Pero, ¿cómo la ves? Este, bueno, el hecho de que te diga a bard spell es increíble porque eso incluye los cantrips. Así es. Entonces, para ese nivel tu cantrip ya está haciendo algunos daditos, dos, quizás un poco más adelante, hasta tres. Este, y cuando lo haces, además agarras tu flecha y ¡piuf! Un extra. Entonces, este, te la refueles con flash. Claro. Este es el más bacán, definitivamente, no por gusto, es el último. Y sigue reforzando el tema de tú has entrado a este grupo para pegar. Claro. Ahora la pregunta es, ¿esto combina con el Magic Secrets? Creería que sí, ¿no? Porque los spells ahora se consideran, o sea, ahora se consideran como spells de bardo. Creería yo. ¿Y me diría a qué se refiere? Es la de poder elegir cualquier spell. Correcto. Ya. ¿Spells you choose? Más ni una vez que es. Sí, cuentan como bard spells. Ah, ya, entonces. Cuentan como si hizo de bardo. Tienes razón. Ya, entonces está bien. Entonces, claro. Entonces, ¿por qué? Porque sería un poquito raro, digamos, o de mala onda, que es como que, sí, con todos sus spells que sean de bardo. Y el Magic Secret te dice, no, por si acaso aprendes dos nuevos, pero papi, no, no. No son de bardo. Es que, ¿por qué? Niado. Claro. Entonces, ya, claro, entonces ya podrías, por ejemplo. Sí, sí podrías. Y ahora, pregunto. Tú que eres una persona más caster que yo. En el tema de, por ejemplo, del Magic Secret, ¿qué spells tú utilizarías? Y de qué clase, por ejemplo. Eh, bueno. Si te das cuenta, no, los cantrips de bardo son más utilitarios que otra cosa. Entonces, como mencionábamos, para esta clase que tiene un rol más combativo, un cantrip, pues, este, que haga daño es el ideal, ¿no? Esos son ataques de rango, o ofreciéndose en intro, porque a la larga del ataque lo vas a hacer con tu flecha. Ajá. Entonces, un cantrip que haga daño ofreciéndose en intro, tol de death, por ejemplo. Ya. Sería ideal. O también diversificar un poco los que ya tengas, ¿no? O sea, la mayoría de los spells de bardo van a ofrecer salvaciones mentales de wisdom. Entonces, quizás combinar con un cantrip que ofrezca de estéril. Estoy pensando en un Firebolt. Ya. ¿Y no pensarías, por ejemplo, en un cantrip como el Minesleeper, por ejemplo, que ataca a inteligencia? El Minesleeper es muy cochino. Yo no lo permito en mis entrenamientos. ¿Tanto así? No. Es demasiado. Como cantrip, salvación de inteligencia y bajarte el siguiente saving throw es catastrófico para cualquier cosa a la que te enfrentas. El cantrip es... Y yo lo hice y se hechizó de nivel 1. Ah, mira todo. Sí, está en mis house rules. Ya, ok. Bueno, yo se le he permitido y sí, sí, sí lo he gozado como DM, que es muy cochino. Porque en una campaña, en la campaña que justamente yo hice que fue la de Final Fantasy, o sea, basada en Final Fantasy Tactics y una combinación con el 14, justamente permití, ¿no? De que utilizaran todos los spells a veces por haber hasta el momento. O incluye a Tasha. Entonces ahí está un par de hija como trimestre. Yo como que lo leí y dije, sí, dale. Entonces como que normal, pero ya jugándolo, ya era otra cosa. Porque ya este... Yo hacía algo y en su turno es como que ya puso más increíble. Y como que ya, bueno, digamos que contra inteligencia. O sea, ¿quién te salva contra inteligencia? ¿Quién tiene inteligencia alta? Nadie. Pues si es como que... El Ich. Sí, creo que como que Puck te tira y ahí que ya. Y con ventaja, pero bueno, igual. Sí, puede ser como que ya, Puck, ya, ya, ok, ya me daño. Ya, Lizete a tu daño. Ya, ya ahora este... Y es daño psíquico, que además no tiene muchas inmunidades ni resistencias en el Monster Manor. Claro, o sea, si todos los míos fueran bárbaros, ya hubieran reventado todos uno por uno. Y... Y el jugador me hizo la defensa. Pero es un dado de cuatro, en general. El dado de cuatro es el bonus de la spell, ¿verdad? Sí, claro. O sea, un punto de daño y no hay problema. Este... Por la mayoría de los cantos son dados de seis. Claro. Porque le das dos puntos más de daño psíquico, no... No amerita que sea cantito. Claro, no. Y aparte, o sea, el menos... Hasta el menos cuatro que te puede dar en un Sevinthrow. Y a nivel uno. Claro. Y cualquier vez quieras. Sí, pues. Horrible. Pero, por ejemplo, o sea... Se puede poner peor si es que lo combinas con sus clases como el Bladesinger. Te ataco, country, pum. Te ataco y... Y sigamos. Sí, pues es verdad también. Pero, por ejemplo, en este caso yo te mencioné, yo te preguntaba lo del Magical Secrets porque son cualquier spell. En cualquier clase. Entonces, por ejemplo, tú me he hecho un country, pero ¿no elegirías un spell más alto, por ejemplo? O sea, un spell nivel uno, nivel dos, nivel tres de otras clases. Entonces, eventualmente podría ser, pero yo creo que la lista de Bardo, de hecho, es una de las más sólidas del juego. O, descalificando, obviamente, la del Mago, que es la más sólida del juego. Obviamente. Este, pero a diferencia del Clérigo, Druida, Sorcerer, etc. Inclusive también, como que entra en competencia directa con el Mago, es muy versátil. El Bardo puede hacer muchísimas cosas. Este, y para esta su clase en particular, que la estás haciendo cada vez más capaz en combate, este, ya su lista es súper sólida, ¿no? Yo no lo haría. Yo no buscaría un hechizo de nivel más alto, sino me haría incluso más versátil que es, digamos, la característica de la clase. Claro. Ya. Ok, ok, ok. Lo entiendo por ese lado. Ya. Ok, ok. A ver, entonces, en este caso, bueno, después de haber ya hablado, en este caso, del Bardo, ya de toda la subclase, que es el College of Valor, te parece haber analizado y demás, quisiera saber tu opinión final. Quisiera saber cuánto de puntaje le pones del 1 al 5 ceviches y por qué. Así, ya, veamos. Bueno, si yo elijo ser un Bardo, si quiero pegar en combate, no elegiría un Bardo. ¿De acuerdo? Ok. Para mí eso ya es un choque entre la clase y la subclase. Estás convirtiendo una clase que no se dedica a algo, para que se dedique a ese algo que no debería. Entonces, este, vas a terminar no siendo tan bueno en ninguna de las dos cosas. No vas a pelear también como el Fighter, y no vas a pelear también como el College of Valor. Entonces, este, yo le daría un 2.5, pero con pastito de limón. Bastante limón. Ah, suma, 2.5, qué dolor. Jalado, jalado. Pocca, ok. En mi caso, a ver, cuando he ponido a pensar rápidamente. El tema que puedas darle más daño a tus compañeros. Muy interesante el hecho que ellos puedan añadirme ante una reacción, su base, ya dale. El hecho de pegar doble, excelente, porque eso le sirve un montón. El hecho de, en este caso, las proviciencias, también, porque si no, no haría nada. No podría hacer nada de lo que dice, o sea, de lo que el flavor del College of Valor le daría. Y a nivel, o sea, el 14, lo siento, entre comillas, un poquito, Eldritch Knight. Este, básicamente. Porque él también te hace un weapon attack. También, de verdad, este es un spell. Entonces, el único tema que sí quiero sacarme la duda ahorita, que quiero leerlo. Rapidito que voy a encontrar la página, porque así soy yo de rápido. Así, uy, rapidito, soy, soy veloz, soy velocista. Soy todo un velocista. Ya lo encontré. En el caso, por ejemplo, del Fighter, del Eldritch Knight, el... Ok, él gana esa cosita todavía a nivel 18. Digamos, ya tú como bardo lo ganas a nivel 14. Ya, ok, digamos que ganas la misma habilidad, pero un poquito más antes. Pero, ¿estás comparando con el Eldritch Knight? Claro, o sea, igual, el Fighter ya te está, o sea, está muy bien armado el Fighter. Entonces, bueno, no, es que el Eldritch Knight, vos no te olvides que el Eldritch Knight tiene cinco beneficios de su clase. Claro. ¿No? El hecho de que ganes uno a nivel 14, ha ganado tres hasta nivel 14. El Eldritch Knight ha ganado cuatro en quince. Claro. Un nivel después tiene un poder más que tú. Sí, claro, o sea, por supuesto, digo, trato de hacer capazle un poco la comparativa, pero, o sea, en mi caso, no llegaría hasta 2.5. Yo le podría hasta 3.5 posiblemente, ¿sabes por qué? Porque, o sea, yo sí soy un personaje que, o sea, yo lo volvería bastante mobile al personaje, bastante squishy. O sea, para que se me haga por todos lados y hacer algo. O sea, digamos que no vas a sufrir tanto con que te den un cachetadón, porque, digamos, vamos a tener tu armor, entonces te va a ayudar de esta manera. Puede llegar hasta un 17. Si es que tu DM es bueno y te brinda una hardplay temprano, pero puedes llegar hasta eso. Entonces, digamos que te puedes dar la oportunidad de poder estar siempre atrás ayudando a los posibles magos, a los blasters, estar un poquito más adelante tratando capaz jalar agro hacia un lado. O sea, puedes hacer algo. Yo lo veo por ese lado. O sea, yo le pondría más o menos sus 3.5, dependiendo de la combinación que puedas hacer con el tema de los spells, junto con el tema de los ataques que puedes realizar. O sea, yo le vería un poco por ese lado. Pero sí, pues. Las cosas que has mencionado como buenas, para mí son justamente contras. Lo único bueno para mí es esa habilidad de medio, de nivel 10, creo, que es justamente el dar mayor uso al dado de inspiración mágica. Claro. Porque todo lo demás está vinculado justamente a que quieras jugar en combate. Y si quieres jugar en combate, juega un fighter. Eso también, claro. Este... Esa es la razón por la cual yo, Harold, la subclase es demasiado stretch fuera de lo que es el core de la clase. Pero ya, vamos a darle 3 puntos solo porque el colegio del valor representaría al personaje de Star Wars. Ah ya, solamente porque te encanta Star-Lord nomás es... O sea, como que... No soy tan fan de Star-Lord, pero soy más fan de Chris Pratt que de Star-Lord. Claro. Este... Definitivamente, bardo de coraje. Está bueno. Del coraje, del valor, amigo. Del valor, del valor. Por Dios mío, te está yendo a otro, 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 otra pota ya. Que te iba... Ya, dos cositas sobre lo que mencionaste. Una, sí, en el caso de que, sí, pues, Star-Lord sería más un poco por ese lado. Y sobre eso pregunta Veloz. ¿Te gusta más el Peter Quill como Star-Lord o te gusta más el T'Challa como Star-Lord? Como Star-Lord, T'Challa es lo más. Justo estábamos discutiendo con un grupo de amigos que también me decían, no, pero es que a ti te gusta Star-Lord. A mí no me gusta. De hecho, yo pienso que Star-Lord es un héroe muy impertinente y muy atorrante. Pero T'Challa lo invierte totalmente, ¿no? Es héroe en el sentido heroico y galante de la palabra. Y, sí, sería total fan de Star-Lord T'Challa. Aunque sea la última vez que lo vamos a ver porque... O sea, como... Voy a hacer el homenaje al final del capítulo. Claro, o sea, al final, pero... Supuestamente dicen que todo eso es canon. Entonces entendería que en algún momento podrían tomar el tema. O sea, no sé si lo haré con otro actor. O capaz le dan otra vuelta. No sé, le cambian la cara en el dibujo animado. Y es como que, ¡ay, ahora sí podemos elegir otro actor! No sé, algo por decirlo. Ya, especulaciones varias. Sí, pues. Son parejas, pero ya bueno, X. Eso haremos especular después de saber la película de Doctor Strange. Sí, por favor. Eso tiene que decir una y dos. Ya para un poco como para ir cerrando un poco la idea. Ahora que hablábamos del tema de lo de Sid Heaven. Yo estaba pensando así, a alto nivel. Digo, sería interesante, por ejemplo, poder tener... Es decir, que te da esa pequeña opción, esa pequeña cosita, ese Hogwarts-like en el tema de D&D. Estuve leyendo todos los avances del libro. Y claro, definitivamente la escuela de magia más conocida en la literatura y el cine es Hogwarts, ¿no? Claro. O sea, pero el Throat es más de escuela americana que británica. Entonces, este... Pero en fin, detalles, detalles. Continúo la pregunta. Claro, Jorge. O sea, más que una pregunta era como una especie de comentario, ¿no? Sino que tú sabes que en mi caso a mí me da mucho por crear cosas o sacar ciertos conceptos de otros lados y tratar de llevarlos al juego de D&D. Entonces, un poco lo que estaba pensando es como que, ok, ¿cómo podría...? O sea, eso fue mucho antes que naciera este Street Heaven. ¿Cómo podría pasar Harry Potter al mundo de D&D? Más o menos. O sea, como que llevar ese universito y traerlo para acá. Entonces, se me está ocurriendo cosas raras, ¿no? Es como que diciendo, ¿sabes qué? Va a ser un setting súper limitado, entre comillas. Este... Porque va a ser... O sea, que tienes las razas, en este caso, que vendría a ser los sangre sucia, los mestizos, los sangre pura. Este... No son como domésticos. Como cría... Como mestizo muy power, pues, muy power. Claro, tío. Como criaturas, más no como razas, por ejemplo. No es, o sea, como razas. O sea, todos serían variantes... Todos serían variantes de humano. Ya está. Y este... Como, digamos, como los background, serías como que estudiante de Slittering, estudiante de Gryffindor, estudiante de Ravenclaw, estudiante de Hufflepuff. Hufflepuff. Y después... Y a nivel de lo que son las clases, ya... Eso depende. Por ejemplo, ¿no? O sea, o digamos, en este caso, irme por el lado de que... Y ahí entro un poco en bucle. Porque dije, ok, lo que podría hacer es que en este caso, los... ¿Cómo decirlo? Los humanos, los Muggleborn, podría pensar en que... Podrían irse por el camino de ser magos, porque digamos que van más por el tema del estudio, a diferencia por un tema de... O sea, entre comillas, a diferencia, por ejemplo, de un sangre mestiza o hasta un sangre pura, como es que pasó... O sea, porque digamos que ellos siempre tienen la magia y ellos, desde muy chibolos, le brota, ¿no? Es como que... Creo que el tema y la problemática va por el hecho de que Daniels and Dragons no es el sistema que estás buscando. También podría ser. Para un juego vinculado a Hogwarts, yo te sugeriría más un sistema como el de la mascarada. Entonces, en vez de los clanes de vampiros, tienes a las casas de Hogwarts. En vez de las disciplinas, tienes a las clases... clases de colegio en las que cada uno es mejor, ¿no? Entonces vas a tener a alguien que es bueno en pociones, y es a alguien que es bueno en encantamientos, y es a alguien que es bueno en cuidado de criaturas mágicas, ¿no? Claro. Y de acuerdo a eso y sus puntos, les da ciertas habilidades, ¿no? No enojar al hipogrifo, alimentarlo o montarlo, por ejemplo, ¿no? Claro. Daniels and Dragons no se presta para eso. Yo intenté hacer una campaña arcana en los ya lejanos días de cuarta edición. Ya. Acuérdate... Bueno, no sé si te acuerdas. No sé si fuiste cuarta edición, creo que no. Sí, sí. Sí, me acuerdo. Ya, perfecto. Entonces, no sé si te acuerdas que todas las clases tenían un rol, ¿no? Y tenían una fuente de poder. Entonces, dentro de la fuente de poder arcano, habían cuatro clases. Bueno, cinco, si no estamos hablando. No, no, cuatro, perdón. Cuatro. Cada una con un rol. Entonces, tú podías tener un parque funcional y equilibrado donde todos eran arcanos. Nos tenías un controller, que era el wizard. Tenías tu striker, que era el sorcerer. El defender, que era el... ¿Cuál era el defender aquí? El de las espadas, que se transforma... Sormage. Y tenías al líder, que era el artífice. ¿No? Entonces, coordinamos con mis jugadores. Dicen, ya, quiero hacer una mini campaña de misterio de una escuela de magia donde hay un asesinato. Usted está en perro, ¿quién fue? Y la idea era, pero todos tienen que ser miembros de la escuela de magia. Y la única forma que suceda es si todos tienen magia. Entonces, no puede haber fighters, no puede haber bárbaros. Claro. Entonces, atracaron, les planteé esa solución y justamente la jugamos. Y había un sword, un sword, un artificer y un sword. Y fue una mini campaña. Una campaña de cinco o seis sesiones, creo. Levitada al mundo de la magia. Teniendo un party equilibrado. Quinta ya no te permite hacer eso. Hay que hacer el más partito. Con muchos más a dos, ya. Tienes al Elrich Knight, ¿no? Le dices a tu fighter, ya, tú vas a ser fighter, pero tienes que ser Elrich Knight. Y al Rogue le dices, ya, tú vas a ser el... ¿Cómo se llama el...? El Arcane Trickster. El Arcane Trickster. Y así vas diversificando, ¿no? Pero ya es como que limitar un poco al jugador. Ya lo mío fue un stretch, porque le limité a la clase. Pero dentro de la clase ellos podían elegir, pues, el arquetipo. En ese caso, si quiero en quinta hacer lo mismo, ya se... El stretch ya es muy fuerte, ¿no? Ya es una cuadriculada más máxima. Claro, ya, ok, sí, sí, entiendo. Ya. Bueno, igual, igual no destruirás mi sueño de poder hacer una campaña sobre eso. Así que, como puedes hacerlo con Final Fantasy, como puedes hacerlo con Final Fantasy, sí que puedo hacerlo con todo eso también. Este, así es, muchas gracias. Y nada, pues, ahí lo estamos. Es más, yo para tu lado de Inspiración Pártica. Ya, este, lo guardaré para cuando me vayan a pegar para defenderme. Y nada, pues, amigos, eso sería todo por el día de hoy. En mi caso, bueno, básicamente, este, avisos parroquiales, como siempre. Como bien saben... Los policiales. Así es, los policiales, como tienen que ser. En el caso de Elfo de Mar, como bien saben, estos capítulos salen los días sábados, bien tempranito. Así que siempre van a encontrar un capítulo. Particularmente siempre, 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 en lo que es en Spotify y en Anchor, que es lo que sale más rápido. En Google Podcast se demora un par de horas, por no decirlo hasta el domingo, pero lo van a encontrar ahí, definitivamente. Como saben, bueno, y como ya lo comenté también al inicio, estamos haciendo full subclases. Ya estamos, bueno, ni siquiera estamos por la mitad del Player Handbook. O sea, estamos iniciando recién. Así que tenemos mucho camino por recorrer, pero estoy seguro que lo vamos a poder hacer juntitos. Así que eso, los sábados, como bien saben, tenemos lo que es el streaming en la noche, de 7 a 10 de la noche, de lo que es la novena temporada de la Liga de Aventureros, también D&D 5ª edición. Ahorita los aventureros ya están en el averno, ya, digamos, están ya tratando de identificar dónde pueden estar aquellos Hell Raiders, aquellos caídos, para poder intentar salvar sus almas perdidas de ahí. Así que vamos a ver qué tal les va a los chicos. Y eso. Y también, bueno, muy prontito, te vienen lo que son los one shots. Diferentes sistemas. En mi caso también voy a estar maestrando unos cuantos one shots. Así que también estén atentos. También hemos habido un grupo en WhatsApp, también para poder debatir, conversar un poquito, compartir cosas geek, compartir todo un poco. Así que también, si están ahí atentos en las redes, también nos pueden seguir por ahí. Y nada, por el tema de Elfos de Mar sería todo eso por ahora. En tu caso, Gonzi, ¿les algo por tu lado? Pregunta. Si ya tenemos con el barro, ¿significa que la próxima subclase es el clérigo? Es el clérigo, obviamente. Interesante. Ya. En Codex Anatema, tenemos en estos momentos, y hasta fines de septiembre, el primer reto a la creatividad rolera. Un concurso en el que pueden poner a prueba toda su inspiración y creatividad para crear un elemento mecánico de intervención, cuya única restricción es que tiene que ser un elemento de terror. Nada más. Las pueden encontrar las bases en la página codexanatema.com, en la sección sobre nosotros. Buscar competencias. Esta se llama El Horror Acecha. Nada, tenemos premios, tenemos un Funko del Cubo Gelatinoso, un cuadro con el arte alternativo de la portada de Van Richten's Guide to Rhymenloft, y así mismo también tenemos un ejemplar digital de Van Richten's Guide to Rhymenloft, vía D&D Beyond It. No pierdan la oportunidad, extraen esos jugos creativos de su materia gris, y participen por la gloria y los premios. Sobre todo por los premios. Sobre todo por los premios. Así es. Nada, pues también. Entonces, nada, ahí ya lo estamos dejando por el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias, Gons, por tu apoyo. Y... Sería todo, amigos. Sería todo, todo, todo. Así que muchas gracias nuevamente. Y ya nos estamos escuchando y viendo en un próximo episodio. Ya saben, el siguiente va a ser de Cleric, así que ya os voy a ver en mi vasta lista de... Cinco personas. ¿Quién quise hacer el próximo invitado? Igual, ya saben, como siempre lo digo, aquellas personas que escuchen el podcast, que sigan, en este caso, las redes, si quieren participar, si hay alguien que tiene alguna comunidad, que tiene alguna iniciativa, rolera, y quisiera participar del podcast para conversar de alguna de sus clases, bienvenido es, pónganse en contacto y se logra. Así es simple. Así que, nada, hasta luego, amigos, y muchas gracias por todo. Nos estamos viendo pronto. Chau, chau. Chau.